Amando y vas sufriendo, queriendo y vas llorando Te engañaron, hoy lo sé, te encontré y me enamoré Yo estaba destrozado y hoy me encuentro aquí a tu lado Tú me amas, hoy lo sé, yo te adoro y trataré De ser algo nuevo para ti, pues tú eres algo nuevo para mí Ya no tengamos miedo, hay que vivir como luna y estrella hasta el fin Somos algún defecto, inalcanzable, inevitable Como una mariposa es del jardín, yo soy tu jardinero, flor de abril El frío es del invierno y yo de ti, las nubes por el cielo y yo por ti Me estoy volviendo loco, soy tu esclavo, tu regalo Haz lo que tú quieras de mí Haz lo que tú quieras de mí Y yo seré algo nuevo para ti, pues tú eres algo nuevo para mí Ya no tengamos miedo, hay que vivir como luna y estrella hasta el fin Somos algún defecto, inalcanzable, inevitable Como una mariposa es del jardín, yo soy tu jardinero, flor de abril El frío es del invierno y yo de ti, las nubes por el cielo y yo por ti Me estoy volviendo loco, soy tu esclavo, tu regalo Haz lo que tú quieras de mí Haz lo que tú quieras de mí